Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Ya que les diré como ver este partido gratis y además totalmente en vivo. Pero antes les sugiero regálenme un minuto de tu tiempo, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activan la campanita de notificación. Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos y sin más que agregar cracks comencemos. Y bueno amigos, tremendo partidazo nos espera el día de hoy viernes 11 de febrero cuando el equipo de Puebla busca aprovechar su localidad y recibe en cancha del estadio Cuauhtémoc a los cerros del Atlas. Así es amigos, estos dos equipos se venían las caras y es que actualmente el equipo del Puebla anda bastante bien. Se encuentra en la primera posición de la tabla general y el Atlas se encuentra a dos lugares abajo. Se encuentra en la tercera posición de la tabla general con 10 puntos. Ojo cracks, estos dos equipos están dando un torneo bastante bien. Sin duda nos espera un partidazo y ya veremos que tal es ver estos dos equipos más adelante. Ojo, quien gane este partido será el líder durante esta jornada. Así que sin duda nos espera un partidazo. Y bueno cracks, el partido entre Puebla y Atlas lo podrá seguir por la señal en vivo de Azteca Deportes. En este caso va por el canal de Azteca 7 y de la inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Azteca Deportes ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo cracks. Amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que este video les haya gustado y les haya servido. Y si fue así no olviden dejar su buen like. Y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video. ¡Suscríbete!